El canal de Tereo es el fondo, ¿verdad? ¿Qué te acuerdas? Mira, mira, mi hermano. Échale, pues. El canal de Tereo es el fondo, ¿verdad? El canal de Tereo es el fondo, ¿verdad? El canal de Tereo es el fondo. El canal de Tereo es el fondo, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!